¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Chicos, que estoy jugando! ¡Qué tiene escaleras! Yo he jugado, ¿eh? No os lo quería decir, no os lo quería decir, chicos Pero he jugado ¡Ostras! ¡Que salió de la alcantarilla y te mató! ¡Hola, con la mirada! ¡Cesli, como tú en la vida misma! ¡Tal cual! ¡Cien por cien fantasma! ¡Claro, ha hecho un Kame Kame! Oye, oye, pero que este mapa es gigante No vamos a matar a Malcaide si nos toca No matamos a Malcaide No matamos a Malcaide Lo ha pedido Malcaide No se le va a matar el primero Lo mejor ahora mismo es coger, venir, tirar la basura Que es muy propensa Sí, sí Aquí Coliseo No te voy a matar Voy a esperar que pase el tiempo Vale Ha quitado ¿Qué has quitado? Sí, sí Sí, sí ¿Qué has quitado? Seguramente estén ¿Qué has quitado? Sí, sí ¿Has quitado algo? Sí, sí Bueno El primero que venga me lo... Me lo... Vale, toma el posado ¿Viene alguien? ¿Viene alguien? Eh, Malcaide hace un tiempo ¿Cómo estamos? Eh, yo creo que Malcaide está vivo Sí, sí Es el EMAO Vale A mi público Que la gente no entiende estadística Y piensa que Si uno no ha sido muchas veces algo Tiene que ser Automáticamente No tiene por qué No, efectivamente No tiene por qué Por estadística sí Pero por... Esto no sigue estadística ninguna Pero a corto plazo no Exacto A ver, he mirado la mesa Y había una persona solo Con la luz quitada Entonces dije Va a ir a arreglarla Peter ¿Por qué? Ya sé Tal cual ¿Te crees que te acercas tú? Ha ido alguien Que se le ha mao Con el mamado Y el mamado Ha parpadeado Y dije Ahí va la hostia Pues... Pachi A Coliseo En navegación Y a Varico Creo que también Sí Y yo también Yo ahora mismo estaba en hojas Con Coli Y con Keibro ¿En hojas? Sí Sí Keibro estaba en hojas Vale, pues ahí estábamos los tres ahora mismo Muy bien Yes ¿Dónde estás? Me han hecho un clip De Jesús el quejas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo tiré la basura arriba Luego descargué datos Ah, sí La basura de la gasolinera O sea, la basura de almacén Vale ¿Y tú, Ernie? Yo tiré la basura Luego descargué los datos Y estaba ahora mismo En las promotillas Ha matado a alguien Que no he visto En toda la partida Con lo cual Arcaide, tú has visto a Destry En la mesa En la parte de... En la basura de abajo ¿Cómo me va a ver? Si hemos hecho todo el lado de... Yo estaba intentado no morir Jesús, la verdad A ver, Marcaide Yo lo hemos hecho todo el lado derecho Tú te has ido para arriba Y yo he hecho mi misión Sí, sí Había una risa Y también a la médica Había... No, a la médica no Pero había alguien en el reactor Creo Ya veis, escucho Yo no voy a decir, ¿eh? Pues claro que no Igual que en la pista Marcaide, Rata Pero escúchame Escúchame Barico No tiene sentido lo que dices Barico Porque en los pasillos No sale No sale en los pasillos O sea Eh... Voy a quitar las luces No he quitado las luces Bueno, nada Si no he quitado las luces Ya tampoco lo voy a quitar Ok, bro Mira, Barico Sal de aquí Barico, eso para que me votes Eso para que me votes, Barico Alegría Paz y amor Paz y amor Paz y amor Ay, Barico Que a dónde ibas a pulsar el botón Y Jesús ¿A dónde vas a pulsar el botón? Jesús ¿Qué estás haciendo? ¿Estás esperándome? Jesús Te mato, ¿eh? ¿Te mato? Venga, Jesús Nos vamos por abajo ¿Le matas tú? Vale, vale, vale Vale, vale No la ha matado Lleva un buen rato, ¿eh? Porque lo estoy moviendo en cámaras el cadáver Pero no lo quería ir a reportar ¿Cuánto rato lleva muerto el cadáver? Yo cuando he abierto cámaras Ya estaba el cadáver ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ah, bueno, si es que no estás conmigo Y tú no te has juzgado con nadie, Ernie ¿Y conmigo cuando íbamos tú? Sí, conmigo, conmigo, conmigo No sé Conmigo, pero yo no he sido Yo no he sido porque estaba haciendo Lo de pasar documentos Está afuera de la administración Justo en la puerta ¿Y el documento de dónde estabas haciéndolo? ¿Abajo? Los documentos que hay Donde está lo de los escudos En la puerta de al lado ¿Y si estabas en cámaras de este Y has tenido que ver ahí? ¿Y salir de ahí? No, eso no es Eso no sale Eso no sale Sí, 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 no sale Yo ya no sabía Yo la verdad Pero así sí, también te digo Que es un poco extraño ¿Qué? Que tú hagas esos datos Y luego te vayas Para la derecha Tan pancha Porque no ha entrado Exactamente Porque no ha entrado Datos Tengo una duda importante Escucha, escúchale Déjame hablar Que no lo lavo, por favor Es una hora y media Eh, Kibron Dígame Estabas detrás del panel de electricidad O sea, has enchufado conmigo ¿Qué está pasando? Él ha entrado Él ha entrado conmigo A reparar Bueno, él ha entrado antes que yo Y él ha sido el que ha reparado la luz Cuando yo entraba la luz Escondido En la parte de del panel Sí, estaba haciendo los datos Luego yo lo dejé ahí Estaba haciendo los datos Sí, sí Claro, yo primero Díme el posible Y luego al lado ¿Cómo que lo vieron? Claro, voy a repetirlo Cuando la partida comenzó El único que fue a electricidad Fue Kibron Yo justo cuando entré a repararlas Estaba saliendo él De repararlas Subió arriba Hizo subiciones Y lo dejé Por favor Que me he desvistado Justo en la puerta de De almacén saliendo administración Administración Y lo vuelvo a repetir Sí, se hace muy raro Que haga los datos de abajo Pero Destry me vuelve Me voy a dejar explicarte Porque al principio Cuando ha habido la primera No me ha dado tiempo Hacer lo de la derecha Y he vuelto para hacer Bueno, he visto He visto Me está diciendo Que veis un cadáver 30 segundos Y no va a reportarlo O sea, escucha No, no, joder Escucha, escucha Veo un cadáver Hace 30 segundos Y no va a reportarlo Se quedan las cámaras Me ha votado un nadie tú Ni Peter ha votado tú Menos mal que he esquipeado Imagínate que me votan Me funan Que te discutan Que te discutan Sí, sí Yo te voy a salvar ¿Qué va por ti? Destry Estaba conmigo Bueno, pues Sí, sí Voy a salvarte la vida Voy a matar A Destry Sí, sí Voy a matar a Destry Te voy a vengar ¿Vale? Jesús creo que Tiene nuestra Maravillosa confianza Así que Vamos a estar tranquilos Pum, pum Pum, pum Pum, pum Vale, perfecto Perfecto Y nos vamos Jesús, ven Que me va a ganar tu confianza Jesús va por ahí arriba Perfecto Sí, sí Viene por aquí Ahí no sé quién está Cámaras Vengo por aquí Perfecto Habrá alguien por aquí Tengo unas ganas De matar a alguien ¿Dónde está el lobo feroz? Hay lobo Hay lobo ¿Dónde está el lobo feroz? Hay lobo Hay lobo ¿Dónde está? ¿Hay cámaras aquí? No, me meto ¡Jujú! ¡Ay, qué cagada! ¡Ay, un malcaide! ¡Qué cagada! ¡Mátalo! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Vale 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 Y vale Estoy más tenso, tú Estoy más tenso Bueno ¡Buenoooo! ¡Buenoo! ¡Sí, sí! ¡Te vi salir! ¡Me viste, Balcaide! ¡Me viste! Vale ¡Vale!